¿Qué es la sesión de la sesión? La sesión de la sesión de la sesión? ¿Qué es la sesión de la sesión? ¿Qué es la sesión de la sesión de la sesión? ¿Qué es la sesión de la sesión? ¿Qué es la sesión de la sesión? ¿Qué es la sesión de la sesión? Es más, yo creo que no hay ley perfecta, todas las leyes son perfectibles. De todas maneras, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Yo creo que tenemos que trabajar, probar por lo menos con esta ley que nos va a permitir que no solamente como ocurre hoy con el narcotráfico, una cuestión netamente federal y que la aborden solamente dos jueces federales, sino que toda la justicia provincial sin miscuyi participe en esta problemática. Yo creo que de esa manera vamos a tener una mejora sustancial, yo no sé si va a ser definitiva. Sí, va a ser una mejora al fin y que hoy nos exige y nos reclama la ciudadanía permanentemente. Gracias.